bueno mi gente hermosa aquí venimos a un tour venimos a ver unos youtuberos amigos de nosotros del canal pero ahorita como están arreglando las carreteras de aquí de donde ellos está un poco difícil bueno ya llegamos aquí donde mi amigo malo sean bienvenidos dijo siéntense en casa en mi casa es su casa dijo muchísimas gracias aquí trajimos o ayúdenlos ahí a bajar entonces las maletas no tiene otra alguien más que los ayude ahí o le va a ayudar casi igual te va y aquí vamos los buenos bueno y pues ahí pasamos a comprar pollitos para traerles pollitos las conozco a ustedes dije que va con una maleta pásenle pues ¿lo peso? sí peso poquito no mucho bueno pues esta es la casa de buenas pues si aquí porque no se enrolla va al verbo de todo este palo entra bien y ahí vamos a hacer el parqueo para los suscriptores ¿verdad? sí hombre vaya está buena entonces vamos a volar el palo porque entra aquí para hacer aquí te va a hacer el parqueo dice para cuando vengamos y aquí era la salida para allá no hombre allá es la entrada por la calle allá es la calle como les digo pero han hecho el parqueo no porque es el parqueo sí yo creo que hay entrado por la calle aquí hay donde va a casa al fondo y al otro lado de la calle y ahí por aquí es la calle la principal donde ustedes han pasado ¿por qué les digo? allá por aquí acá sí allí aquí tenemos acceso a la calle entonces ahí hay entrada también hay entrada pues sí hay que hacer la entrada nosotros pero como les digo han escarbado ahorita han dejado porque yo creo que no estaban dejando pasar hasta para acá vea caliente ya pero detienen el tráfico aquí y dejan pasar y de ahí para arriba y así están y yo les digo que hay algo solo porque desde ayer salieron de vacaciones los poviales de veras hoy no están trabajando solo el tráfico están dale el pollo ahí los que trabajan hasta una hora detienen ahí ahí trajimos pollitos para los niños ahí gracias pasen aquí bueno muchísimas gracias bueno ¿cómo están las cocineras? pues vaya a ver allá la niña mía ¿qué hay silla? sí pueden sentar ella es mi hija ajá mucho gusto ya mi esposo ya lo conocen mi suegro y un amigo sí, sí está bien pasen vaya a ver el caldo que le está haciendo la niña mía no quiere que le ayude a cocinar vaya pues no, oye que cantaba ¿cómo están? bien, ve que le hagan a miren los están esperando los gallitos de puerco de las que hacen con una rica sopa sí sopita de de pollo pollo muerto pollo indio pollo indio sí puro indio ¿y esa otra cocinera? ¿quién está? no se me hizo conocerlas ay sí pues para nosotros ha sido un gusto un placer pues nos sentimos orgullosas de estar acá conociéndola en persona por acá ay a mí también que aunque mi esposo es un poquito aburrido ¿verdad? pero me complace eso es lo importante sí me complace solo en vídeo miraba todo esto que presentaba en el jardín y todo miren qué bonito miren el mío cómo está el jardín el de al otro lado ¿y cuál es su casita? aquí está la mía está escondida me tiene escondida ¿cómo se llama la niña? la charito la charito sí se ven bonitas y esa es otra casona que están haciendo es de mi hermana ah es de su hermana qué bonita está chula de casa sí qué bonita y esta es tuya también es de mi sobrino ahorita que está viviendo ella porque como lo están construyendo ajá ajá aquí es toda la familia toda la familia qué bonito allá vive María sí ahorita que pasamos la miré que estaba ahí sentada ¿ah de verdad? sí a ver si le hablamos más al rato vaya 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 ¿está bien? ajá ahí dice usted va pues mándeme un saludito para los de Arkansas saludito bendiciones para todos los que están suscindos al canal vaya gracias y ahí está bien ¿verdad? pedir el apoyo como siempre les digo yo nos apoyamos unos a otros ¿verdad? ajá así es pedir el apoyo ahí que siempre pues así van apoyando así es igual ahí pues en el canal de Mali y sus locuras ahí le promocionamos pues por los que no conocen su canal sí yo sé y gracias sí aquí les hacemos la invitación para el canal de Mali y sus locuras buenos videos porque me gustan gracias me gustan los videos a veces pues a veces no hay tiempo ¿verdad? para mirarlos pero los ponemos ahí y ahí están dando darle y darle sí me pasa a mí si a veces los dejo que reproduzcan pero hay algo para allá y para acá como dices haciendo el oficio como el oficio nunca se acaba siempre hay sí que siempre estén ahí pendientes es que ahí está miren ya va a estar la sopita la sopita ay dure tres los bolados para marinarlo va a marinar usted no voy a echar las tortillas ya tenemos masa para echar unas tortillas también que ahorita no se preocupen ahorita venimos llenitos ¿no? de verdad sí agárrese su tiempo mira mi amor que eres chile aquí hay chile ve mira estaba cargado y allá donde tiene la siembra los pepinos que tenía pepinos va y aquí el palito de qué será del palito de chile pero ¿pero qué clase de chile es? a ver yo no como este es tomatillo pero aquí está algo lindo no no ah sí ahí es donde se la siembra sí aquí quiero cultivar aquí hay uno de ese mismo este dice ay sí otro jalapeno pero todo no potano sí ya pasó la cosecha quizás sí miren este es tan seco ya pasó la cosecha y esa niña hermosa ella la cuchumbita la cuchumbita la cuchumbita sí hasta que me hizo venir aquí a su cantoncito a conocer no esperábamos ya tiempo ya tiempo planeando esto y nunca se podía es que es que por el trabajo de mi esposo que lo cancelamos y ahí por el pasaporte de mi niña lo cancelamos y resulta que lo dejamos para otra fecha esperamos y no llegó yo creo que a la fecha no ha llegado todavía y ya tiene más y ya tiene más de dos meses sí sí hombre pero hasta que se nos consiguió volver a venir ya varios ¿cuántos tenían que habían venido? ya teníamos más del año creo ya casi para dos años creo que íbamos sí para dos porque solo yo de que tengo el canal ya estuve un año ya vea pues sí ajá y cuando vinieron todavía andábamos ahí en el de Marlene sí todavía andaban ahí por ahí pasamos pero estaba solo ahí estaba solo sí estaba solo es que más a rato los vamos a reunir con todos los con todos los chusmeros amigos ¿verdad? y para el baile ¿dónde están? allá adentro está solo para empezar a bailar sí puede empezar ahí para allá adentro vaya vamos a bailar ya va a empezar el pachangón sí todo la verdad que tiene bonito yo solo en videos había visto acá sí verdad la escogada cuando no vinieron no ni la tenía no apenas empezaron ajá estaba medio sí apenas a media creo que tenía sí ¿dónde vivías antes? allá pero allí botaron la casa y la estaban haciendo nueva ahí vivía con mi hermano mayor sí el que me crió digamos porque como yo no sí no conocía mi papá sí fue el mayor el que estaba él tiene cargo de nosotros sí sí pues este es el cantón ¿cómo le dicen el cantón aquí? aquí es la colonia de Malo es la colonia de Malo es la colonia ya le puso nombre es la colonia de Malo sí no mire aquí el terreno baja hasta el río el suyo sí vamos a ver las manzanas que tenemos aquí están las manzanas ahí están las manzanas aquí están las manzanas ocho no cinco no cinco seis sí hombre no este terreno es lo bonito después tenemos acceso a la calle y al río sí porque hay salida aquí y hay salida acá ahí es donde les han bloqueado entonces sí ahorita como van tratando sugería de agua como todo va nuevo ahorita pero eso va a quedar cementada completa sí está bien es lo que han dicho pero a veces una lambida vaca una lambida vaca le van a hacer ahí nomás está bonito porque así nosotros venimos a conocer otros lugares sí hombre no aquí es pura familia que ya habíamos venido acá pero no habíamos venido a su casa no no a la colonia de malo la colonia de malo sí ya tengo hambre mami se quema ella con el juego ahí de verdad ella tortillosa todo es que ahí está ya está terminando el sopón ella aquí los ha estado esperando con un sopón dice yo le dije no se preocupe hasta a lo rojo lo rojo le echaba a lo rojo vean así le digo yo porque quien desee venir a conocernos pues no tenemos lujos como dicen cabal pero bien recibido claro sí gracias por la invitación yo por le dije a malo que vinieramos que yo quería venir aquí a su casa y que aquí los juntáramos todas y pues dijo el que estaba bien dije yo pues mejor para allá es que aquí estamos así es bienvenidos los que nos van a visitar ahí más adelante los van a poder ver sí los invitamos a que vengan a conocer aquí el salvador y a las amistades que hay por acá sí claro aquí está bonito porque está fresco aquí este árbol pero se quema ajá sí aquí ayuda bastante la sangre porque también mire que estaba haciendo tortillas el otro día que está sudando estaba haciendo tortillas ya voy a echar unas ahí yo tengo más vamos a echar unas calientitas para comer bien vean esto ya va bueno pues bueno mi gente con este video me despido bendiciones para cada uno de ustedes pues aquí andamos como les digo visitando unos amigos youtuberos también hay bendiciones para cada uno de ustedes y y y y y